Música Tenemos todo lo que tenemos, latas que hace tiempo que no usamos, a lo mejor un poco de algún polvo, semillas que podemos moler, a lo mejor nos sobró un poco de maní, tenemos unas cuantas guindas, o en el refrigerador un poco de salsa de barbacoa, o una salsa de curry, o una vinagreta, queso de crema, mezclemos y hagamos nuestras propias recetas y aprovechémoslas para untar antes de salir al supermercado y comprar desde cero, que es importante en nuestra economía. El consejo que les doy hoy es que tengan bastante papel de regalo, tarjetitas, las medias que nos vamos a poner, que a veces a última hora no tenemos medias en la noche y salimos a comprarlas o se vuelve un problema, con qué nos vamos a cubrir si hace fresco, que nuestros hijos tengan su ropa lista, planchada, arreglada, pueden seleccionar lo que van a ir ocupando, revisen su armario y vean qué tienen y qué pueden combinar y qué pueden renovar sin necesidad de salir. El procesador de alimentos es un poco de puré de guineo y no hace falta que lo hagamos puré, porque lo vamos a machacar o hacer puré en el procesador de alimentos. Unas cuantas fresas que pueden ir enteras o cortadas a la mitad, como ustedes quieran. Estas fresas están tan lindas que dan lástima deshacerlas. Y ustedes pueden variar esta pasta. Esta pasta es rica para los niños, es muy sana, bien baja en calorías. Lo pueden hacer con queso cotaje bajo en calorías. Cuando compren su queso cotaje, ustedes van a encontrar que hay unos bajos en calorías. También cuando los compren, vean las fechas de vencimiento, porque el queso cotaje no se mueve tanto como se mueven otros quesos y tenemos que fijarnos de comprar el más fresco, el recién llegado ese día al supermercado. Y agregamos queso cotaje. Yo les cuento, yo creo que ya les he dicho otras veces, que yo el queso cotaje me encanta, lo uso muchísimo para sustituir la crema, para mezclar en rellenos, a veces mezclado con requesón, para mis frijoles, solo hervidos, sin sentir que no me aburren. A la receta le agregamos un poco de miel de abejas y hoy lo ponemos todo en el procesador de alimentos. Y si no tenemos procesador, lo podemos licuar y hacer puré. Casi todo lo que dice el procesador de alimentos también se puede licuar. Queda una pasta riquísima, que incluso esto puede ser unos parfaits. ¿Qué es parfait? Son copas con diferentes rellenos. Pudiéramos ponerlo en copa y comemos como postre. Pero hoy lo vamos a mezclar. Cuando lleva fruta, pasas, nuestros rellenos, nuestros panes, casi siempre el pan integral es el mejor o el pan entre semillas. Ahí nos quedó una fresa así. Todavía moler. Todo esto nosotros lo podemos preparar y nos dura de dos a tres días. Sobre todo este porque es queso guardado en el refrigerador, en un recipiente. Si lo vamos a preparar con tiempo para nuestras bocas, esto lo hacemos unos tres días antes y ya lo vamos guardando y ya después solo los presentamos en los panes y que lo vamos a hacer. Y veamos, aquí tenemos cubierto en una manta húmeda, humedecida, el pan que pasamos por el rodillo. Le quitamos las orillas con un cuchillo de sierra, con cuidadito, después apelmazamos sin emocionarnos mucho para que no quede transparente. Y ahora con la espátula. A ver, ¿dónde está mi espátula? Le acabo de poner la espátula y hoy no la veo, pero lo podemos hacer con el cuchillo. Untamos, pero como lo vamos a rellenar, lo vamos a untar con cuidado, sin exceder, ¿no? Y vamos a hacer un rollito. Y lo enrollamos así, como purito. Pero ahí no hemos terminado, todavía nos falta. Enrollamos otro y esto lo vamos a hacer así. Quitamos el exceso, pero sí llegamos hasta las orillas para que cuando mordamos sintamos que sí tiene de verdad relleno. Este exceso, con cuidadito, se lo retiro. Y los vamos cubriendo. Si ustedes los quieren guardar así, córtenlos hasta el momento que los van a servir. Si los cortan antes, se les va a resecar. Es mejor tenerlos puritos, como podemos decirles, así, y después los cortamos. En mi libro tienen algo similar, pero con un relleno salado y ustedes lo pueden variar. Y no hemos utilizado queso filadelfia. Si queremos algo totalmente saludable, solo trabajamos con pan integral. Y hoy vamos a preparar los otros que los hicimos con la pasta de espinaca, con guisantes, con tahini, y con chile en semillas. Queda un poquito picante y le pusimos aceite de oliva y extracto de limón. Si no lo quieren picante, pueden hacerlo menos picante. Vamos a sacar la otra pasta a preparar los panes. Así no está muy caliente. ¿Ve? Y la pasta la guardé cubierta, lista para usarla. Acostumbrémonos a hacer eso siempre. Y hoy, nosotros si quisieramos darle una base al pan, pudiéramos gustarle diferentes sabores. A cualquier cosa, pudiéramos usar mostaza tipo esta, o el cupón, pudiéramos también para variar y jugar con los sabores más fuertes el horseradish sauce, o pudiera ser una mayonesa, puede ser mi pesto de lo rojo, pero estos sabores son bien predominantes, no necesitan base y queremos que se vea un poco como que fuera un volcán. Otra receta muy saludable y fácil y lo vamos rellenando en forma de volcán. Es importante de lo del bocáncito, si no se puede hacer también con una cuchara pequeñita. No hay que hacerlo así plano, hay veces he visto yo muchas pocas en lugares en que están asentadas, asentadas se pueden hacer si después nosotros queremos venir y montarle encima una tirita por ejemplo de salmón o un cuadrito de jamón, de pavo, cualquier cosa así, pero lo más rico es sentir bastante relleno. Vamos a preparar nuestra mesa y a ver el acabado final. Vamos a cortar unas fresas, voy a dejarle la base con un cuchillo pequeño con filo de fruta, voy a rebanar hasta abajo con cuidadito y después lo voy a abrir en forma de abanico y con esto vamos a decorar, también voy a decorar con ajonjolí negro y con ajonjolí blanco. Vamos a poner rojo alegórico a la ocasión. A mí no me gusta mucho tener bocas de aperitivos si mi comida es temprano y es bastante porque se me llenan de bocas y yo no voy a disfrutar tanto la comida pero en estas épocas servimos tardísimo y comenzamos las reuniones temprano pero las bocas son irganes. Tenemos los rollitos que tenemos que cortarles las orillas con mucho cuidado y esto lo hacen hasta el momento que lo van a servir para mientras lo tienen en el refrigerador bien tapaditos con una manta húmeda y hoy cortamos los rollitos con cuidado dedo, dedo más o menos limpien su cuchillo si vuelven a cortarlo porque se van ensuciando y aquí tenemos presentado solo como tip el de espinaca con tahini y chile picante el de fresa que le vamos a poner la fresa cortada en abanico a este le hemos puesto galletas integrales y pan tipo árabe y hoy vamos a poner los pequeñitos los rollitos aquí vamos solo a poner unos cuantos y este se puede pasar como boca riquísimo lindo diferente yo solo les hice un relleno pero ustedes pudieran hacer dos rellenos si quieren vamos a buscar otro plato porque me quiero decorar estas y mi vajilla de navidad y por ejemplo vamos a dar estos solitos si los servimos de entrada podemos poner ajoccoli negro a este ajoccoli blanco al otro y los sabores contrastan muchísimo aquí estamos jugando con dos sabores totalmente diferentes y miren que linda la presentación que linda los colores retomamos el rojo de la navidad y el verde y me quedo con una copa de la misma pasta que lo presenté en copa que yo les decía que se puede comer como si fuera un parfait riquísimo lo pueden hacer ustedes como postre también el de queso cotaje con fresa y es excelente para sus hijos lo pueden hacer también en la tarde como un aperitivo antes de la cena a veces a las 4 de la tarde se les antoja algo muy saludable espero que lo hayan disfrutado hay que poner en práctica la receta y se me voy a poner unos pequeños que lo hayan disfrutado que lo hayan disfrutado suscríbete a los a los que lo hayan disfrutado que lo hayan disfrutado que lo hayan disfrutado y se les antoja algo más que lo hayan disfrutado de la cena